Se supone que quien tiene un salario de ese tipo, tiene años de trabajar ya, aporta su experiencia y es justo pues que se le vaya reconociendo, pero el escalofón tiene que ser bien planificado y bien estructurado en función del techo. Todo lo demás es justo. ¿Qué le parece esta reforma en este tipo? Como digo, fue hecha sin discusión, como muchas cosas acá, por imposición, pero no han dado un razonamiento, un estudio actuarial que diga de esta es la mejor manera. Es responsabilidad de ellos. ¿Sobre los médicos que fueron separados que han pasado? Están en igual estado, sufriendo el capricho, que han dicho ya unas cosas y no quieren echar para atrás, aun cuando saben que son injustas, que son ilegales incluso, pero la legalidad y la justicia en nuestro país está bastante dañada. ¿Con otro tema todavía persiste como una ausencia de médicos? ¿Es posible que el sistema público de salud? Hace mucho tiempo no se estaba mencionando eso de que no hay suficientes especialistas. Sí, por eso es parte de toda la enfermedad del sistema de salud en general, y esto incluye el seguro social. ¿El sistema no ha mejorado el sistema de salud? Ha retrocedido, ha retrocedido. La inversión que requiere salud se ha pasado a otro montón de cosas que tienen aquí en el país prioridad, pero que no son para mejorar el sistema de salud. ¿Ese retroceso, cómo se evidencia? ¿Perdón? ¿Ese retroceso, digamos, cómo se puede ver? Falta equipos, faltan medicamentos, falta capacidad instalada, por ejemplo, camas en los hospitales, etc. Y carencia de personal adecuado, personal que esté calificado para desarrollar ciertas actividades. Y en este momento se están trasladando las responsabilidades médicas a otros segmentos, nada más para decir, sí tenemos gobierno, pero están cubriendo, echando la basura bajo la alfombra, nada más. Entonces, como parte de la sociedad civil, tenemos derecho a manifestarnos y a decir, aquí estamos para buscar lo que necesita el gremio médico, que es que le den la oportunidad de trabajar en función de la salud del pueblo. Aquí tenemos emblemático el Hospital Rosales. Aquí no había un equipo de rayos X, aquí no hay nada realmente. y ha entrado en una carencia de camas de hospital, de personal adecuado. Entonces, esas son las razones. Exigir que se nos compren las leyes es muy importante, porque todos los médicos estamos sufriendo discriminación, negación. Que diga el ministro, no voy a dialogar con el colegio médico, porque dice que somos políticos, ¿cómo lo sabe si no hay a dialogar? Entonces, realmente estamos tratando de romper estas situaciones de puro capricho. Por ello comenzamos a luchar y tenemos que luchar por todos los... la salud del pueblo salvador. Yo creo que nos tienen miedo porque saben que no tenemos miedo. Esa es la cosa. ¿Ha tenido acercación o acertamiento con el ministro de Trabajo? ¿Se le ha acercado para dialogar también con usted? No, y para hablar de salud no me gustaría hablar con el ministro de Trabajo, sino con el ministro de Salud.